Luisita, hasta que te dejas ver, ¿no? Mira hasta donde me toca venir a meterme para poder verte. Ay, es que tú sabes que mi marido no me deja ni un minuto sola. Me imagino. Pero ahorita que vas a estar tan ocupado con lo de la subasta, tú vas a tener muchísimo tiempo para mí. Y así vamos a estar solitos bien ricos. Claro que sí, mi amor, pero tú sabes que tenemos que manejar un perfil muy bajo. Tú ya sabes cómo son las cosas. Claro que sí. Cuenta con ella. Mi amor, perdóneme que estaba hablando con un cliente. Ah, mi amor, no te preocupes. Yo estoy aquí ya tranquila. Estaba esperándote. Oiga, señor. Señor, es que no ve que esto es para gente exclusiva. O sea, ¿qué hace aquí? Señorita, lo que pasa es que estos cuadros, este cuadro, y este cuadro... Oiga, es temoroso. Es que no ve la clase de persona que es usted. Un muerto de hambre bueno para nada. Que se dice que es pintor, pero de casa será. Oiga, mi amor, ¿qué fue lo que pasó por aquí? Que escucho tanto ruido, tanto alarido. ¿Qué le pasó a mi vida? Ay, mi amor, este patético que se dice que es el pintor y el autor de estas gran horas. Pero, miren la clase de persona que es. Es un muerto de hambre. Y el patético, ¿cómo se llama? Que dice que es el suelo a vender. Oiga, señores, yo no he entendido. Que se largue. ¡Seguridad! Señor, por favor, acompáñame hasta la salida. Señor, ¿me escuchó? Vamos a la salida, vamos. Señor, vamos. Está bien. Ese patético, hasta muerto de hambre. ¿Qué está pasando? O sea, estás muriendo de la enfermedad. Acabé de tener ese patético. Ese es lo igual. Señorita. Vaya, bueno, bueno. Mire, yo le aseguro que yo soy el autor de esos cuadros. Yo los pinté, mire, yo pinto. Señor, sí, mire, yo le creo, pero ¿qué quiere que haga? Este es mi trabajo, entiéndame. Mire, señorita, yo no sé, pero yo algún día voy a demostrar que yo pinté esos cuadros. Se los aseguro, por favor. Bueno, está bien, señor. Mientras tanto, por favor, retírese y no se meta problemas con la señorita Luisa, ¿sí? Retírese, ¿sí? Bueno. Si no te saco, nunca te voy a ver. Pero si es el mugriento que está en mi galería. Oiga, es que usted no entendió que no lo quiero ver por acá cerca. Y entonces este es el mugroso que se quiere hacer pasar por el autor de las pinturas del museo de tu marido. Como que está loquito, ¿no? Oiga, ¿por qué no? Mejor se larga y deja aquí, aquí estormada y se va a estormar a otro sitio. Eh, señorita, qué pena, pero por favor, con esto me gano la vida, la vida, por favor, así que respéteme. Es que ni siquiera sabe hablar. ¿Vida cuál vida? Mejor váyase, lárguese de aquí, que ni siquiera sabe dónde caerse muerto. Ya escucho a la dama que se largue. ¡Lárguese! Ay, ya, no te compliques la vida por ese vagabundo. Vámonos de aquí antes de que salga el montuno de tu marido y nos vea. Disculpe, caballero. Disculpe, señor, es que la galería ya cerró, ya la exposición se cerró. Sí, sí, lo sé, caballero, lo que pasa es que estoy admirando mi obra de arte. Eh, sí, señor, pero es que yo creo que usted no tiene tan poco dinero para... ¿Cómo dijo que es su obra de arte? ¿Qué es lo que está hablando, señor? Eh, sí, señor, lo que pasa es que... Estas son mis obras de arte. No, 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 señor, yo creo que usted está equivocado, porque estas obras son de una colección muy lujosa que viene desde Londres. De Londres, sí, lo sé. Yo sé por qué sabe que vienen de Londres, señor. ¿Usted quién es? Dígame, hágame el favor. ¿Me permite? Le cuento una historia. Ah, pues, antiga, ya casi cerramos, pero no tengo tiempo. Es que... Hace mucho tiempo yo conocí un hombre. Un hombre así como usted, muy elegante, muy apuesto y todo esto. Y me prometió muchas cosas. Me prometió fama, me prometió riqueza, me prometió una gran fortuna a cambio de mis obras. Yo le pinté una serie de cuadros bellísimos. Y, bueno, el señor me estafó, se llevó mis obras a otro país, precisamente a Londres. Bueno, y si estas obras son suyas, ¿cómo se llama usted? Mucho gusto, caballero. Mi nombre es Maximiliano Conde. Maximiliano Conde. Bueno, pues, me deja completamente confundido, anonadado en este momento. Y justo cuando estamos cerrando la galería, la exposición, vamos a hacer una cosa. Dígame. Supongamos que lo que usted me está diciendo es verdad, yo le voy a creer. Ok. ¿Cómo hacemos para que me lo demuestre? Yo le voy a dar una oportunidad. ¿Sí me entiende? No tiene este verdad. Vamos a hacer una cosa. Si usted me demuestra que usted es capaz de pintar una obra con la calidad como están estas, yo lo voy a contratar y lo voy a comprar todas las obras que usted haga, ¿oyó? ¿Eso es en serio? Sí. Aquí en mi galería me gusta apoyar a los artistas. Pues para eso fue que hice la exposición y la galería. Está bien. Yo lo hago. Una preguntita. Aparte de la situación con... Bueno, a ver, la última vez yo vine y su esposa estaba aquí y me echó del local. Ah, eso es harina de otro costal. Aquí el que manda soy yo. No se preocupe por ella. Ella ni de arte sabe. Ustedes saben cómo son las mujeres. Sí, lo sé. Ella no está sino bonita. ¡Ah! Y una pregunta más, caballero. A ver, y... ¿por qué? ¿Por qué me lloran tanto? Pues hombre, porque es que yo sé de esos mercaderes de arte que roban a los artistas y... Si eso es así, si es lo que usted me está contando, es verdad, eso es una verdadera injusticia que han cometido con usted. Y si usted me demuestra que usted es el artista de estas obras, se las voy a comprar todas. Desde mañana, si quiere, puede venir a trabajar. Gracias. Hágalo, mi hijo. Vamos a ver si es verdad. Yo no le creía mucho, pero vamos a ver. Es una obra de arte. Por Dios, que ni me gusta tocarla. Es que tú, tú, a mí. ¡Guau! Entonces es verdad que usted hizo todos esos cuadros. Sí, sí. Me gusta. Me encanta, así hermoso. Me dedico a esto, señorita. Esta es mi vida. Toda la vida me he dedicado al arte. A mí la pintura me encanta. Mire que, lastimosamente yo, por un tiempo, vivía muy bien del arte hasta que conocí a alguien y ese alguien me estafó. Y pinté muchos cuadros y se llevó todos los cuadros al extranjero. Y me robó todo eso. No, no puede ser. Sí, bueno. Pero gracias a mi Diosito, puedo volver a empezar de ser. Pues me alegra mucho ir eso. ¿Sabe quién me alegra más? Dígame. Que se haya encontrado con don Gonzalo, precisamente. Sí, sí. Porque él, además de ser un hombre muy adinerado, es un hombre muy noble y muy humilde. Yo sé que lo voy a apoyar. Sí, a mí también me cae muy lleno el señor Gonzalo. Ajá. Porque, no sé, él me devuelve el espíritu de querer pintar todo el tiempo. Claro que sí. Bueno, voy a seguir pintando, señorita. Continúe, por favor. Sí, sí, vela. Oiga. ¿Y usted por qué todavía sigue aquí? Señorita, lo que sucede es que el señor Gonzalo me contrató para pintar en su local. ¿Lo contrató? ¿En serio? ¿Es que Gonzalo está quedando loco o qué? Me hace el favor y dice larga y acá. Pero señorita, no. Pero señorita, nada. ¡Lárguese! ¡Pero rápido! ¡Sáquelo de acá, por favor! Ay, pero señorita, Luisa, él está diciendo la verdad. Don Gonzalo lo contrató para pintar estos cuadros. Ah, es que usted no me está escuchando. Se quiere quedar sin trabajo. ¡Lárguese de acá! ¡Sáquelo! Por favor, discúlpenme. Vamos. Voy a seguir. Gonzalo, ¿tú me quieres explicar qué hacía ese tipego en nuestro taller? Claro que yo eso lo explico, mija, pero tranquilízase un poquito. A ver, explícame, ¿qué quiero saber? Mira, mi amor, ahí donde usted ve a ese mugriento, como lo llama, ese es el artista que pintó todos los cuadros que hay en este momento expuestos. ¿No sabes que te estás volviendo loco o qué? Yo no quiero bromas, no quiero jugar. No, 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 yo tampoco estoy para bromas, mujer. Hágame el favor y mis decisiones tampoco, pues, es que las va a poner en tela de juicio. Yo voy a ayudar a ese muchacho. ¿Qué? Gonzalo, por favor. Ese tipo no puede ser el autor de todas estas obras. No tiene dónde caerse muerto. Es lo que te pasa a ti. Además que te dijo una mentirita y tú caíste. No, mi amor. Porque yo creo que nada, ya te está cayendo como fuertecito, ¿cierto? No, mi amor, tampoco sea así. No digas a esas cosas tan díscolas. Ay, mira, 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 ya, cállate. Pues yo creo que yo voy a dar la oportunidad. Cállate, yo no quiero discutir ahorita contigo. Mejor me voy. Luisa, venga para acá. Luisa. Ya sé lo que quieres, tal vez, aquí. Le voy a dar la oportunidad a ese muchacho. Me cae bien. Que pinte, que pinte, que pinte todo lo que quieras. ¿Qué va, Maxi? ¿Cómo va? Don Gonzalo. Bien, bien, bien. Ya la terminé. Entonces, es un retrato muy lindo. Hubo una gran obra, definitivamente. Lo felicito. Acuérdense que entre muy poquito tenemos exposición. Tiene que correr, ¿le oye? Tiene que pintar rápido. Sí, sí. Don Gonzalo, otra cosita. Ya está bien. Quería agradecerle por todo lo que ha hecho por mí. De verdad que nadie lo había hecho así. Muchas gracias. No se ponga a darme las gracias. Más bien, trabaje rápido. Y verá que pronto va a recuperar el arte que usted tenía. Oye. Y recuerda que tiene que tener obras listas. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Mi amor, ¿me quieres explicar qué sigue haciendo este mugriento aquí? Mi amor, por favor, no le digas así. Yo ya te dije que él está trabajando aquí porque vamos a hacer una exposición y porque mire el gran artista que hay. Yo le voy a dar una manual. Ay, no, mi amor. ¿Cómo lo vas a ayudar? Seguramente se está aprovechando de ti porque tienes dinero. No, 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 señor Gonzalo. La señorita está equivocada. Yo lo que quiero es recuperar mis obras y no dar problemas. Ay, mire, tipo, a mí no me importa lo que usted quiera. Yo lo que quiero es que usted se largue de aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo fui el que decidí que él se quede a trabajar aquí y él se va a quedar a trabajar aquí hasta que él recupere todo lo que ha perdido. Qué más, qué tipo. Ay, ¿cómo así, mi amor? O sea, tú vas a estar a un lado y se mugriento. No lo puedo creer. Shh. Deje de ser así. Maxi, discúlpela. Qué pena con usted, Maxi. No, 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 no se preocupe. Don Gonzalo, estoy acostumbrado a las ofensas. Eso, mijo. Pa' adelante, ¿oyó? Siga usted pintando que es lo suyo. Ahí nos vemos. Recuerde que rápido, muy pronto, tenemos exposición. Donde lo voy a hacer grande, mijo. Sí, oí. ¿Aló? ¿Aló? Buenas, mi amor. Mamacita rica. Qué bueno escucharte. ¿Ese milagro? Mi amor, lo que pasa es que te acuerdas del mugriento del pintor. ¿No te parece que el imbécil de mi marido lo contrató? ¿Cómo te parece? Guau. Definitivamente el montuno de tu marido sí que se te está volviendo loco. Dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Mi amor, yo necesito que vengas y robes todas estas pinturas. Así dejamos al pintor pidiendo un chispero. ¿Qué dices? Lo que tú digas, aunque te estás volviendo loca definitivamente. Ay, sí, ya lo sé. Dime, ¿me vas a ayudar? Sí, cuenta con ello, mi cielo. Pero ten en cuenta que todo tiene un precio y yo necesito money. Mi amor, sea el dinero, obviamente lo vas a tener y mucho. Vale, entonces cuenta conmigo. Bueno, mi amor, pero mira pues, tienes que venir y cuando vengas yo los voy a distraer. Es ahí donde tú vas a aprovechar y sacas todos estos cuadros. Entiendo. Entonces me pongo en la marcha para que lo hagamos. Ay, me encanta, mi amor, es el mejor. Muchísimas gracias. Chao. Así quedamos pues. Listo. No, definitivamente yo soy la mejor. Buenas, Maximiliano. Bueno, ¿cómo va? Doña. ¿Cómo va? Bien. Aquí terminando mis cuadros. Este ya está listo, este también, aquel también. Serían tres más. Otro que tengo ahí son cuatro cuadros. Maximiliano, lo que pasa es que tengo muchísimo dolor de cabeza. Es posible que usted vaya a la farmacia y me compre unas pastillas. Diana. Oiga, es que le estoy preguntando otra cosa. Que esté en color de cabeza, que si me puede comprar unas pastillas. Sí. Vea, yo creo que con este le alcanza. Señorita, ¿podría hacerme un favor? ¿Podría cuidarme las pinturas? ¡Ay, sí! ¡Váyase! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Diana! Señorita, ¿qué tal Luisa? ¿Qué le pasa? ¿Diana? ¡Miren, señor! ¡Todos los cuadros! ¡Diana! Pero usted está bien elegir algo. ¡Ay, sí, sí! ¡Yo sé qué! ¡Pero es que miren! ¡Se llevan los figuras cuadras que tenemos! ¡No puede ser! ¡No hay descansar! ¡No hay descansar! ¡Todo está saliendo a la perfección! Señorita, Luisa, vea. Aquí. Vi a Diana salir corriendo. ¿Y mis pinturas? ¡Ay, Maximiliano! ¿Y mis pinturas? Lo que pasa es que entra un delincuente y se llevó sus cuadros. Lo siento mucho. ¿Cómo con mis cuadros? ¿Cómo? Pero, señorita. Pero, señorita. Luisa, yo estaba pintando. ¿Cómo con mis cuadros? ¿Y mis cuadros? Lo siento, no. No los voy a casar. Diana, mis cuadros. Diana, mis... ¿Qué es que los trago a la tierra? No, no, no. Tierra no. ¡Todo es mi culpa! No, 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 no. No, no, no. No, señorita, miren. Es mi culpa. Lo que pasa es que... Es que no. De verdad. Diosito no quiere que yo venda los cuadros. Te siento mucho, Maximiliano. ¿Está no lo siento? ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Ya, 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 ya. No, 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 es mi culpa. Por favor, vayas claro. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. No, 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 es mi culpa. No, no, es su culpa, Maximiliano. Sí, 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 de verdad que... No, es que de pronto no quieren que yo venda los cuadros o que yo no tenga éxito, que yo siga muriéndome de hambre allá en la calle, Diana. No, no, es mi culpa. ¡Ay, Maximiliano! Don Gonzalo. Don Gonzalo. Yadita. Maxi, lo siento mucho, me acabo de enterar. Luisa me acabo de llamar muy preocupada, diciendo que ella tenía la culpa de lo que pasó y pues estoy realmente conmocionado porque yo sé el trabajo suyo y la ilusión que yo tenía de que expusiera usted sus obras. Y eso me tiene muy triste. Sí, y yo, y yo, pero bueno. Espere, espere un momentico porque es que yo me acabo de acordar que hay dos cámaras que todavía funcionan. Es verdad, don Gustavo, usted tiene toda la razón, así podremos saber quién fue el verdadero ladrón. Espere, a ver, yo hablo la aplicación que yo creo que yo la tengo por aquí, sí señor, un momentico. Un momentico, espere un momentico que yo la veo aquí. No puede ser, no puede ser esto. ¿Qué, qué, qué, don Gonzalo? ¿Qué? ¿Puede ser esto? Es que aquí se ve donde Luisa le abre. Ah, ¿usted soy yo? Pues claro que ese es usted, vea. Y Luisa ya llega y... No, no. Fue mi mujer la que se robó las obras suyas. Ah, y por qué, don Gonzalo, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo por qué, por qué doña, doña Luisa se porta así conmigo. ¿Qué le he hecho yo? No, yo tampoco la entiendo. Pero eso no, eso no tiene ningún sentido. Voy a llamar al coronel de la policía que es amigo mío para que capturen a ese ladrón. Pero, pero... Y a mi mujer también. Pero, pero, es su mujer, es su esposa. Sí, pero es que la maldad de ella ya no tiene, ya no tiene límites y yo no me voy a aguantar esto. Voy a llamar al coronel. Coronel, necesito de su ayuda. Están amables y se presenta aquí en mi oficina y en mi galería. Gracias, coronel. Usted siempre es tan gentil, gracias. Vamos a solucionar esto. Ustedes dos van a quedar absueltos de todo problema que haya... Gracias. Muchas gracias. Vamos, pues, vamos. Eso es mucha preciosura, hijo de puta. Hola, mi amor. Hola, mi amorcito. ¿Cómo me le ha ido? Uy, qué pena, espero que ya, ya, listo. ¿Cómo está? Bien, mi amor. Mira, traje a alguien para que nos ayude a esclarecerlo, el robo. Ahora sí que esto, ahora sí es que esto se va a esclarecer. Ahora sí, de verdad. Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Si lograron capturar al ladrón? Ya casi. Estamos en eso, pero estoy seguro que con la ayuda del señor deberte. Pues ahora sí es que la rompemos. Sí. Sí. Gracias. Mira la cara que está poniendo, sí. ¿Qué hicieron? Pues mira que no hicimos mucho porque es que tú ya lo habías hecho todo. Porque la otra vez tú me dijiste que puse unas cámaras antiguas y antiguísimas. Y todavía ser bien. La cámara que muestra, el que entra y sale y el que está en el taller también. Ay, mi amor, ¿y qué se ve? ¿Qué le pasó? ¿Qué se ve? Se me traslucidió. ¿Qué se ve en las cámaras? ¿Se ve ladrón? Que se lo explique mi coronel. ¿De qué? Mi amor, pero es que yo soy inocente. Sí, mi amor, y todavía insiste en negármelo cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Es más, hasta su amiguito fue el que se llevó los cuadros porque estaba vestido de verde. Que porque tienen antifaz como en las películas, pensó que yo no lo iba a pillar y todavía no lo trae vestido de verde. Están hechos del uno para el otro. Sí, pero es que... Mira, mi amor. César. César fue el que obligó a hacer todo esto. Mi amor. Perdón, mentirosa Los capturamos Así es, don Insalo Vamos a hacer esa exposición Vámonos para el taller, vámonos a seguir trabajando Gracias de verdad, mi don Gracias por todo lo que ha hecho por mí Por la oportunidad de exponer Y por recuperar mis obras Que si no hubiera sido por usted Bueno, no hubiera ni siquiera vendido Un cuadrito Hombre, Maxi Yo estoy muy contento de que hayamos podido Sacar adelante esta exposición La verdad es que yo confío en usted y mire que no me equivoque Gracias, gracias Oye, hagamos algo Lo que usted diga Yo le quiero dar la mitad de la venta de mis obras Hombre, Maxi No, 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 la verdad es que yo tengo mucho dinero Yo no necesito y la verdad es que usted Se lo merece y lo necesita más Olvídese de ese cuento Toda la plata es para usted La verdad es que la sacamos adelante Muchas gracias Gracias, gracias Disfrutemos de esta exposición Maxi Y mírese de allá Hacer el bien sin esperar nada a cambio Es una muestra de generosidad y empatía Que enriquece tanto a quien da como a quien recibe Música 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 Música